hola a todos chicos y chicas bienvenidos un día más al territorio iliano hoy terminamos creo que si ya terminamos la guía de call of wallet gunslinger y la verdad que pues tengo ganas de terminar el juego para terminar de editar los vídeos y poder subir otra otra vía distinta al canal vale que ahora me gustaría que fuera no sé cuál subir me gustaría que fuera one piece pirate warriors pero no sé no sé cuál subir la zona rosca bob ryan son of a bitch de la vida que escape mi vengenza a veces y de nuevo yo no supongo que el reconocimiento después de todos esos años ahora que el gran host era ese tipo de ser por lo que conocéis, podría haber sido ahí Creo que voy a disparar a este lado. Yo he matado a más hombres que Bob Bryant nunca había. ¿Cómo se hace que el hombre es un diseño? Un hombre sin familia, sin amigos, sin propósito excepto shooting Bob Bryant muerto. no puedo subir por ahí a ver no sé si a ver espérate ah vale tres de cuatro nivel actual me falta una sec es lo que estaba mirando nada 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 me puede evitar que el vida he 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 A ver, ¿por qué no tengo que ir, tío? ¿He subido aquí? Ah, joder. Just like me. No sé si puedo entrar aquí. Ni siquiera tiene puerta a esta casa. Me gustan mucho estos paisajes, ¿sabes? Con la niebla. Me gusta bastante. Paisajes montañosos. Me gustan mucho. Pero no estoy tratando de llamarlo. No se pierda. ¡Gracias! ¿Para qué sirve esto? No hay ningún coleccionable ni nada. O igual ya lo he cogido. Puede ser. Pero me falta solo uno. Puede que el coleccionable ya lo habría cogido en su día. ¡Gracias! Even though the ghosts of my dead brothers were begging me to end what I started so long ago. Mr. Graves, are you alright? Would you like some water? The Wild Bunch knew I was there. They were after a treasure they had hidden before they fled, buried in a grave of a dead amigo. Some folks think the town is haunted, so they figured there wouldn't be many people poking around. I intended to fill that grave with Bob Bryant's corpse. But like I said, the bandits knew I was onto them. They lured me in and hit me with everything they had. ¡Venga! 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 Me cago en esto, me cago en todo, sí que me ha andado bien, me ha andado bien, me ha andado ahí bien, pero... Buah, la dinamita, tío, la dinamita... Es que quiero salir de ahí, ¿sabéis? Estoy atrapado. ¿No puedo saltar ahí? A ver. Voy a esperar que tienen dinamita, que la tirará, ¿ves? No, no, me confundí, me confundí, me confundí, me confundí. Joder, que hostia me ha andado. Que no puedo salir. ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! Voy con la dinamita, tío. ¿Qué? 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Me cago, güey! A ver, ¿quién...? ¡Ah, mierda! ¡Que son putos fantasmas! ¡No! ¡No, tío! He ido para la izquierda, pero... ¡Ah, es que como tu erzas un poco hacia la derecha, la has jodido! ¡La has jodido! Vale, hay que matar a los fantasmas de la ciudad. Que no dejan de ser otros que pistoles normales, pero... No sé si le he dado, porque no sé dónde está. Bueno, no pasa nada. ¡Hostias, eh! ¡Que salen de la nada, chavales! ¡Salen de la nada! ¡Toma, hostia! Espérate, 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 espérate... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Vuelve a tener una dinamita! De la que salen, ¿sabes? Que no sé si realmente les hará algo. ¡Ah, tengo el por culo! Espérate, tuve que... ¡Mierda! Sabía yo que quedaba uno. Con este tengo un nuevo nivel, pero... No, tío... No quería... ¡Buah! Mira, quería devolver la dinamita. ¡Ah! ¡Joder, macho! ¡Uff! ¡Pum! Vaya hostias que me estoy llevando. Venga, tío, ponte a cubierto. Ponte a cubierto y que vayan apareciendo aquí. Los putos fantasmas de mierda. ¡Puta, qué puntería, macho! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Hola! ¡La polla, eh! No, hostia, ahí está, tíos. En las puertas del cemeterio, vi a John Wesley Hardin, justo como lo recuerdo. ¡Sin balas! ¡Ja, qué bueno! Esta vez no he subido de nivel, ¿eh? ¡Veis cómo sale! Vale, no he subido de nivel esta vez, yo creo. Me falta muy poquito, pero no he subido. ¡Hija de puta, es que me van a dar un golpe y me van a matar! ¡Puntos fantasmas de mierda, tío! ¡No! ¡Ah, no puedo escapar! ¡Vale, ese me mola! ¡Revolver engarzado! ¡Ahora no he subido de nada si me matan! Y no hay un punto de control. Sí, aquí me van a rodear. Punto de control. ¿Me estoy desviando de la historia? No, me estoy cubriendo de la historia. Que no es lo mismo. Venga, tío, o sea, he matado a todos, te estoy disparando, te cubres, pero bueno, da igual. ¡Numan Hayes, Clayton, William Roches, John Peters, Ringo, todos me querían muerto! ¿Tío? ¡Ah, mierda! ¡Joder, macho, que había otro detrás! Pues si no lo he visto. Es cierto que eran dos viejecicos los que salen por ahí. A ver, a ver. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Casualmente aparecen por aquí arriba. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! A ver, me cago en todo, tío. Es que no los veo. ¡Claro! ¡Buff! Pues, pues, como veo por dónde van las balas. George Curry y Harvey Logan, alias Kid Curry. Both thirsty for vengeance from the great beyond. Jesse, Woodson, James, y Jim Reed. Each one dinner to the next. ¿Qué, qué, qué? Venga ya, tío Que no tengo balas Que no tengo balas ¿Qué me estás contando? George Curry y Harvey Logan Alias Kid Curry Both thirsty for vengeance From the great beyond Jesse, Woodson, James And Jim Reed Each one Deter to the next Claro, tío Es que no veo De donde vienen las balas, ¿sabes? No veo otra vez Debería haber una imagen En la que se viera Al pistolero disparando The Dalton Brothers Robert and Grant Guardians of the Garden of the Dead George Curry and Harvey Logan Alias Kid Curry Both thirsty for vengeance From the great beyond Venga, jude macho Jude macho The Dalton Brothers Robert and Grant Guardians of the Garden of the Dead No sé dónde hay balas ¿Vale? Ah, es que se mueren de un tiro Sí, pero Yo también, ¿sabes? Casi, casi Te estoy pegando tiros Tú me has dado un golpe Pero yo Bueno, da igual Sí, ya sé que esta parte Es jodida Ya lo sé Solo porque No tengo balas Me falta uno Ah, no Me mató Me mató Me cago en todo, tíos Los Dalton Brothers Robert and Grant Guardians of the Garden of the Dead No, me voy de la historia Robert and Grant Guardians of the Garden of the Dead George Curry and Harvey Logan Alias Kid Curry Both thirsty For vengeance From the great beyond Buah, están súper lejos, ¿sabes? Están súper lejos Se acerquen para acá Es que no tengo balas, ¿sabes? Que sí, que sí Que no hay putas balas Que tiene que haber balas en algún puñito del lado ¿Qué, qué, qué? No, mira Si no lo había visto antes Venga ya, tío Venga ya, tío Guardians of the Garden of the Dead Venga, sal A ver, sal para otro lado Venga, hombre ¡Venga ya, tío! George Curry and Harvey Logan Alias Kid Curry Both thirsty for vengeance From the great beyond Quiero balas, tío Quiero putas balas Jesse, Woodson, James And Jim Reed Each one Deader to the next Que no tengo Ah, mira Yo tengo balas De esta, ahora He pillado algo Joder, macho Dime que ya está Por favor ¿Quién falta? Si con la niebla no se ve una mierda, ¿sabéis? Ah, me pego un tiro y voy a volver a empezar, ¿sabéis? No me apetece nada No me apetece nada No me apetece nada Joder, su madre Si ni siquiera están aquí, son ilusiones, ¿sabéis? Ni siquiera de balas, tío No me apetece nada No me apetece nada No ¿Ves? Acaba con los fantasmas Falta alguien Jeje Ah, aquí hay balas en el medio Entendí No, 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 no te vayas, no te vayas O sea, tiene que trabar el fantasma ese o qué Por aquí me desvío de la historia Puta mal No Bien Ah, vale, que es el, el, hostias ¿Qué? ¿Tú qué pegas, tío? Mientras recargas Mientras recargas Mientras recargas Venga, hasta luego Tío, pero recúperate la vida Este es como el Dalton ese que Que iría a 18 vidas, ¿sabes? Ah, toma por culo La voz llamó a mi de fuera Es fue Robert Leroy Parker A.K.A. Butch Cassidy Venía a mi de fuera de la fog Gracias por cuidar A.K.A. 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 Vale Venga, vamos allá Si, si, saluda, ahora Si, saluda, a mi de fuera de la vida Ejecorаки Estiene decirte esto ¿Tú votre dinero y mi dinero? Lo seguinte Se están Diamond Men Katia Fuite Nosotros ¿Tú manifestó Ya no nobody Se Lado Me Se Si ?" ¿Tú Far No de No, no, no. Joder, macho. Madre mía. Combate final, ¿sabéis? Se viene el combate final. No, no, no. La cosa es mirar a ver quién está mirando. Si te mira a ti, te va a disparar. Si no, va a disparar al otro. A ver. No. Pero falta Bob Bryan. Al final es interesante. El final. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 Si pudiera volver la luz... ¡Pero tú no, Bob! ¿Por qué no has tocado conmigo? ¿Por qué no has tocado conmigo? ¿Por qué no has dejado tus cartas en la mesa? Aquí. No tengo que decirte que te dejé con nada. ¿Eso es lo que quieres? ¡Eso es lo que sea! Combate final. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Te sabías que él fue todo el mundo? Cassidy me dijo que Bob estaba en Aveline antes de morir. Pero no sé si era mi hombre hasta que él reveló lo que él sabía sobre Ringo y Reed. La caja, de hecho. Bueno, ese fue el último cinturón en ese particular caja. ¡Eso le pido a la sheriff! ¿Estás bien, chico? ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! Veis 4 o 5 vidas s4 ó 5 vidas ó 5 vidas ya no me acuerdo y eso Y luego, aparte de eso, las pepitas de oro estas que encuentras por los capítulos que te dan información sobre personajes de la época del oeste y sitios concretos como puede ser el West Fargo o el Pacific Union y bueno, pues cosas, ¿no? Y bandidos y demás, está bastante bien, ¿vale? Está bastante bien. Lo malo, lo malo de este juego para mi gusto, que no es que sea malo, pero es una carencia, un modo multijugador, multijugador, ¿vale? Online o local en el que pues estés en una pantalla, elijas un escenario y tengas que, pues eso, pegarte de tiros contra otro amigo, ¿vale? Y a ver quién, pues, se mata antes. ¿Sabéis? Pues, no sé. Al que gana, el que muere cinco veces, pues pierde, ¿no? Cosas así. Yo creo que eso es lo que le achacaría al juego, ¿vale? Porque fijaos, tenéis la historia del arcade y los duelos. La historia está pasada. Los recuerdos, nada, son cinemáticas, ¿vale? Y pues veis lo de las pepitas de oro, ¿no? Me falta una, aquí otra. Aquí no he cogido absolutamente ninguna. Vale, bueno, ya sé, ya las seguiré cogiendo, o sea, no os lo he ido enseñando. Las que he encontrado con vosotros, pues las he visto, pero ya tenía algunas. Y, bueno, pues eso ya lo iré buscando yo tranquilamente. Y aparte de esto, yo creo que, nada, los logros, que los logros, pues me dan exactamente igual, ¿vale? Tengo, mira, me faltan diez para terminarlos, pero me dan exactamente igual. Y las pepitas de la verdad, que es uno que os digo, ¿vale? Por ejemplo, ves a Billy el niño y te dice aquí, William Henry McCarthy, también conocido como William Bond y tal. Realmente nació entre tal, 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 información, ¿vale? Y tienes cuatro páginas pequeñas de, pues, de información sobre él, ¿vale? Jesse James, Sanders Kid, los Dalton, que eran los justicieros, los nativos americanos, ¿no? Luego, pues aquí tienes también alguna cosilla más, ¿no? La guerra de secesión, Sting Spring, la evasión de Lincoln, pues, cositas, ¿no? Cositas interesantes. Y eso es todo. Eso es todo. Así que, nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle un like, compartir, os he olvidado mucho. Y si no estáis suscritos al canal, suscribiros para seguir viendo más vídeos del canal. Muchas gracias y hasta otra. ¡Gracias!